El 50 centenario de la fundación del Club de Roma. En realidad, que se inició en el año 1968, y allí estuvo presente una persona bastante significativa, un pico año significativo, Ricardo Piazcoche. Y a su vez celebramos el 22 aniversario de la creación o del inicio de lo que podría ser el Grupo Vasco. El inicio que empieza en Madrid, entró con Manus en la Horta y después con Juan Ignacio Uría. Y en nombre de estas dos personas que hemos encontrado, queremos recordar a todos los fallecidos durante este periodo que de una forma u otra han venido estando presentes en el Club de Roma. También quiero resaltar a José Antonio Zelaya, que al poco de darnos una conferencia en abril de 2016 sobre el lugar falso del público de Acero, es fallecido. Eso en cuanto a los fallecidos. Pero lo que sí realmente quiero resaltar es la labor de Javier Sacero, que fue el primer presidente y el que consiguió montar el Grupo Vasco junto con John Aguita, que sigue estando en la Horta. Hoy queríamos hacer un acto un poco informal, no tan formal como solemos hacer en esta vivienda. Esto para... También queremos escuchar nuestras opiniones sobre lo que hemos hecho y lo que sería oportuno que hiciésemos en un futuro de hoy. El acto se va a desarrollar de la forma siguiente. Primero una ponencia de Ramón Chisota, ponencia... Inmediatamente tendremos una comida, una comida también un poco informal, como estamos haciendo este picoteo inicial. Esto segundo, al final de este picoteo informal, pondremos un vídeo donde de alguna forma se recoge lo que hemos hecho, sobre todo en los últimos... Del año 2018, que es lo que hemos podido recuperar. Esto... A continuación, yo os pondré un poco qué es lo que hemos hecho en estos años, desde el inicio del Grupo Vasco, de Roma, una fecha bastante rápida, y luego habrá una tercera parte, donde... Pedro, el tal de a solo, fundamentalmente, va a tratar de definir y de preguntar algunas líneas de futuro. La idea es terminar hacia las 5 de la tarde y es mucho más prometido que supone que haces 40. Esto... No, no me tromento aquí ya. Un consultor financiero, especialista en transformaciones empresariales, joven, esto... Empezó la carrera profesional en General Electric y se había graduado en Financiers Management Program en la Universidad de Educación de Inglaterra. Esto... Y ha desempeñado distintas funciones, tanto en Departamentos Financieros y en Estrategia de Europa. Bueno, yo creo que con este currículo y además con la última experiencia que han tenido en la Global Solution Program Singularity University en el sitio de Estados Unidos que estuvo el año pasado, yo creo que nos trae algunas ideas frescas, nuevas, sobre cómo es el futuro o el inmediato que se nos acerque. Sí, más de lo que se va a poner. Bueno, ustedes que recasco, Repelus, antes de iniciar, si me gustaría dar las gracias a todos aquellos que participan en gestionar el punto romano, el capítulo vaso. Hay muchos nombres, muchas caras que muchas veces no se ven, pero que semanalmente, mensualmente, meten muchas horas para que este tipo de foro suba. Y, bueno, hemos, a lo largo de estos últimos años, que seguramente vosotros luego comentaréis, hemos ido creando diferentes foros para diferentes, digamos, tramos demográficos y la verdad es que es una gozada participarme yo desde oyente y hoy pues me toca exponerlo, que ha sido un poco mi experiencia, en Secularity University en Estados Unidos, en Mountain View, California. Y, realmente, lo que vamos a hablar es de las tecnologías exponenciales y del cambio destructivo que estamos experimentando. Quizá no somos conscientes de todo ese cambio que está surgiendo en nuestro entorno, ¿vale? Pero, bueno, me gustaría daros unas pinceladas de por dónde va y qué es lo que podemos esperar en un futuro cercano. Vamos a hablar de lo que es la diferencia entre lo lineal y lo exponencial, ¿vale? Vamos a hablar de lo que es la singularidad como tal y la diferencia entre la innovación y la disrupción, ¿vale? Y como esto está afectando a diferentes sectores y me vais a perdonar que está en inglés, ¿vale? en un momento dado iba a agachar de heridas pero Pepeus me dijo que no puede ser en castigar. Y vamos también a comentar cómo el poder, hay un cambio de poder de los gobiernos y las grandes empresas hacia el individuo por estas tecnologías, la aplicación de estas tecnologías y cómo desde el individuo puede capitalizar estas tecnologías para su ventaja. ¿Vale? Pero antes de empezar quería comentaros un poco lo que es Singularity Universal. Singularity es una comunidad global, ¿vale? de que lo que asfira es a tener un impacto positivo en la humanidad. Son un poco como los masones del siglo XXI. Si bien los masones creen que a través del diálogo puedes cambiar el mundo, la gente Singularity cree que a través de la tecnología se puede cambiar el mundo, ¿vale? Y lo que son las tecnologías exponenciales que llegan a los 7.000, 8.000 millones de impactantes, ¿vale? ¿Qué retos quieren afrontar? Pues la pobreza, la educación, la gobernanza del mundo, la seguridad, ¿vale? Y su objetivo es vamos a tener un impacto por lo menos de 1.000 millones de personas en 10 años. Impacto positivo, ¿vale? Singularity se ha fundido por Red Kutz o el Peter Diamandi que se ha tenido la oportunidad de estar con ellos bastante este verano y, bueno, se financia a través de Google, Intel y demás. El programa consistía en tres patas. Por un lado, entender, conocer y experimentar cuál era el estado del arte de las tecnologías exponenciales a día de hoy, ¿vale? Una segunda pata era toda la parte de metodologías y cómo hacer escenarios a futuros y aplicar Design Thinking, etcétera, para poder entender cuál va a ser ese futuro de esas tecnologías. Y la tercera pata, quizá más importante, la transformación personal, ¿vale? y eso, digamos, trataremos al final de la charla. Este es el programa de mis participantes, éramos 90 participantes de 47 nacionalidades, el 80% tenían doctorados en cosas muy hankis, ¿vale? Que nunca llegué a entender, ¿eh? Y, bueno, y salimos todos con ganas de decir un mensaje jesuítico, es decir, sal y cambia el mundo, ¿vale? Y esto hablaremos al final. Pero Singularity University no es ni una universidad, ¿vale? Y no trata de la singularidad. Cuando hablamos de la singularidad, hablamos de punto de infección en el que la máquina sobrepasa al hombre, ¿no? Y empezamos, digamos, esa nueva era del transhumanismo, ¿no? Que se calcula para que en torno al 2045 lleguemos a ese punto de infección. Y eso es lo que va a suponer, bueno, son unos retos existenciales muy potentes y nos vamos a tener que hacer una serie de preguntas existenciales complicadas. Singularity, realmente el mensaje de Singularity, como decía, no es singularidad, sino es la exponencialidad. La exponencialidad y las formas exponenciales basadas en aplicando la ley de Moore, ¿no? Es decir, duplicar capacidad computable cada 18-24 meses o reducir el coste de la energía cada 18-24 meses. Cuando esas curvas cogen velocidades, son imparables. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo lineal y lo exponencial? Todo el mundo puede darlo aquí en un gráfico. Pero, ¿cómo lo vemos en el día a día? Para darnos un ejemplo, si yo diese 30 pasos lineales, ahora mismo, me situaría del otro lado a la carretera. Si yo diese 30 pasos exponenciales, 1, 2, 4, 16, 30 veces, daría 26 veces la vuelta al mundo. ¿Vale? Y eso es lo que es muy difícil de entender. Y vivimos, o sea, rodeado de tecnologías exponenciales y curvas exponenciales. Y lo vemos en los semiconductores. ¿Vale? O lo vemos en el coste de los transmisores. O lo vemos en el coste de la secuenciación del sistema humano. ¿Vale? Y así, sucesivamente. Muchas veces no nos damos cuenta porque vivimos en nuestras pequeñas burbujas y status quo. Pero todas estas fuerzas nos influyen y nos impactan en nuestras vidas más de lo que queremos. Si a esto se va a aplicar a tecnologías dentro de la energía, el big data, el IoT, etcétera, etcétera, o la genética, la biotecnología, los cambios son brutales y destructivos. ¿Vale? Nosotros nos encontramos en una situación, en un punto de inflexión también. Es decir, estas tecnologías están hirviendo debajo y por ahora están en un año que no están teniendo el impacto todavía. Es decir, las tecnologías para que realmente cojan fuerza y sean destructivas tardan en torno a unos 20 años y ese plazo todavía no se acorta. ¿Vale? Pero en el momento que cogen esa velocidad son imparables. Y a día de hoy nos encontramos en este punto de inflexión donde hay una docena de tecnologías exponenciales que nos van a impactar. ¿Vale? Y creo que es importante que analicemos esto desde el punto de vista personal, desde el punto de vista de comunidad, organización o llame de empresa y a nivel de país. ¿Vale? ¿Cómo nos va a afectar esto a nivel personal? ¿Vale? Será diferente cómo nos va a afectar a nuestra empresa aunque todos son vasos comunicantes. Y está habiendo un cambio de poder tremendo desde las grandes organizaciones, grandes gobiernos hacia el individuo. Es decir, la información a día de hoy está a nuestro alcance. Es decir, está en Google, hay MOOCs, podemos hacer cursos online gratuitamente. Si tú estás conectado, tú tienes toda la información del mundo. O sea, la biblioteca de Alejandría a su disposición igual que todas otras bibliotecas, encicloterias, etcétera, etcétera. ¿No? La tecnología está cayendo, el coste de la energía está cayendo y está a nuestro alcance. Cosas que hace 10 años serían inimaginables, hoy en día lo tienes por debajo de 100 dólares. ¿Vale? ¿Y esto qué quiere decir? Que si un fabricante de coches está durante 3 y 5 años en diseñar y hacer ingeniería y diseñar un nuevo coche y una nueva plataforma, hoy en día 4 amigos, 5 amigos se pueden juntar y en 3 meses pueden diseñar, prototipar y fabricar. Porque las economías de escala que te permiten las tecnologías te permiten hacer este tipo de cosas. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos de la producción masiva para la hipergustración. Y el dinero también. Antes era una barrera. Hoy en día el dinero, el acceso al capital no lo es. Hay plataformas de crowdfunding que le dices no estamos hablando de levantar 100.000 euros, estamos hablando de levantar cientos de millones de euros a través de ese tipo de plataformas. Con lo cual te cuestionas cuál es la función de los bancos. Y esto está cambiando. Y luego la capacidad de comunicación. Es decir, cualquier individuo tiene un alcance que ningún de mujeres a principios del siglo XX tenía. Y todo eso hace que haya un cambio de poder hacia el individuo de forma brutal. Hoy en día tenemos la capacidad de conocimiento tenemos acceso a financiación, tenemos tecnología en nuestra casa y la capacidad de comunicación. Y por primera vez en la historia el individuo, todos nosotros, tenemos la misma capacidad de innovación que tienen las grandes empresas. Entonces, tendría que estar surgiendo, digo, tendría que estar surgiendo entre nosotros Edisons y Teslas del siglo XXI. Y luego comentaremos eso, si están surgiendo o no están surgiendo. Porque todos los elementos para que los niños empiecen a trastear, empiecen a inventar, están a nuestra disposición. Gracias. Gracias. Gracias.